Después de haber alcanzado los niveles más altos de popularidad, nos encontramos el reconocido bachatero dominicano Luis Vargas, perdido en los vicios del alcohol. Testigos afirman que lo han visto como un mendigo por las calles de Nueva York. Muchos de sus fanáticos confirman haberlo visto caminando por las calles como un desamparado y durmiendo debajo de puentes como un borracho. Repetimos, el reconocido bachatero Luis Vargas, perdido en el vicio y en el alcohol, fue llevado a uno de nuestros hospitales de emergencia donde se debate entre la vida y la muerte. Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama, yo muero bebiendo, borracho sufriendo por quien no me ama. ¡A beber! ¡Roma! ¡Es Luis Vargas, el borrachón, mami! ¡Uh! Una ancianita me leyó la mano, en ella vio a la mujer que haba, que su amor era pura fantasía, y sus palabras todo era mentira. En mi futuro ya me vio borracho, triste, amargado y llorando por ella, y que la gente de mí se burlaba, mientras que yo abrazaba una botella. Y yo le digo que... Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama, yo muero bebiendo, borracho sufriendo por quien no me ama. En mi se peleó que nadie me llore, traigan bebida en lugar de flores, que se reúnan todos mis amigos, y se emborrallen con mis canciones, y que canten así. Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama, yo muero bebiendo, borracho sufriendo por quien no me ama. Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama, yo muero bebiendo, borracho sufriendo por quien no me ama. Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama. Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama, yo muero bebiendo, borracho sufriendo por quien no me ama. Yo no muero en mi cama, nunca muero en mi cama, yo muero bebiendo, borracho sufriendo por quien no me ama. Gracias por ver el video.